Festival de Cine EDOC Bajo el lema Mirar la realidad te cambia la vida, se inauguró en Quito la edición número 14 del Festival Internacional de Cine Documental EDOC. El evento contará con la participación de 121 filmes de 42 países. En la gala de inauguración se proyectó el filme ganador del Oscar Citizen Four, que retrata al ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden. En calidad de invitado especial, se contactó con el público a través de una videoconferencia desde Rusia. El festival se desarrollará en cinco escenarios diferentes en Quito hasta el 31 de mayo y en Guayaquil entre el 25 de mayo y el 13 de junio.